Julio Humberto Grondona, la corrupción más grande del fútbol argentino. Nosotros cuando fuimos a jugar la final del 90, viene Grondona y me dijo, hasta acá llegamos. Diego, vos querés decir que cuando te dijo hasta acá llegamos, querés decirte que los entregó. Que estábamos entregados. Julio Humberto Grondona, nacido en Avellaneda, no solo fue 35 años el presidente de la AFA y luego el vicepresidente de la FIFA. Anteriormente fue jugador de fútbol y presidente de Arsenal de Sarandía e Independiente de Avellaneda. Pero en este pequeño envío lo que queremos informar y mostrar es la delincuencia de este hombre al mando de la AFA. Julio Humberto Grondona tomó el poder de la AFA en el año 1979. Año tras año fue consiguiendo cada vez más, pero más poder. Hasta que en el año 1988 se convirtió también en vicepresidente primero de la FIFA. En el fútbol, Grondona hacía lo que quería. Y si alguien llegaba a hablar mal de él, probablemente se quedaba sin laburo. Uno de los casos más puntuales es el día que Grondona entregó a Argentina en la final del Mundial de Italia 1990, nada más y nada menos que contra Alemania. Sin importarle su país y solo fijarse en sus intereses, hasta le dijo a Maradona, capitán de Argentina, que ese partido lo tenían que perder. Maradona sale de la ducha y le responde, aunque esté desgarrado, aunque me duele el hombro, usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer dentro de la cancha, dándole a entender a Grondona que Maradona iba a hacer todo para ganar esa final con Alemania. Tiempo después, el 10 dijo lo siguiente, pongo las dos manos en el fuego, que él no peleó en absoluto para que no dirigiera Codesal, nos entregó como nos entregaron los chilenos en Malvinas. Dicho árbitro, uruguayo, nacionalizado mexicano, en ese partido sancionó un penal que no lo vio nadie, lo vio solamente él. Hubo mano negra. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Es muy grave que yo, dentro de tantas denuncias que voy a hacer en la vida, voy a hacer esta. Pero Diego, ¿vos creés que Grondona tuvo que ver con la elección del árbitro y el polémico arbitraje en aquella final que perdimos con Alemania? Pero olvidate, olvidate, pero yo pongo las dos manos en el fuego y te lo juro por mis hijas.